Lo que sí demuestra también esto, es tristísimo, es que Ciudadanos, dentro de su no estrategia, porque es que están más perdidos que un gran vacasín, se encerro. Se ha creado lo único bueno que hicimos, que es tener un bastión sólido en Cataluña, bueno, ya como abandonan Cataluña y en esa rimada se va, no se sabe por dónde van a ir, hoy quieren una mejor financiación autonómica y son autonomistas, pasado mañana están con Valls, Valls crea su... Todo esto, el bajón que pega a Ciudadanos es terrorífico, es perder ese bastión. Y eso también lo quería denunciar así, o sea, que sí que podrán acusar a Aguetorra, no sé qué, tal y cual, pero también ellos, con el veletismo, la poca utilización que hicieron de la victoria de las rimadas y todo eso, también están ayudando a... ¿Y qué les parece esta vicefalia socialista? PSOE piensa una cosa, PSC piensa otra. No, 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 ahora PSC reclama una cosa. PSOE piensa PSC, nada, podrán disimular, PSOE está pensando PSC, lo cual es una vergüenza porque, como demuestra Ernest Maragall, que fue uno de los líderes, pero vamos, que era secepcionista de toda su vida, de toda su vida, él da el salto en un momento dado, que es lo que espera Dani Z dentro de 10 años, nada más. O sea, que es que, claro, aquí vivimos en el mundo de Disney y no nos enteramos que la burguesía catalana a la que se entrega el PSOE, contra mi voluntad, pero yo era un mindundi de una agrupación aquí, aunque estaban ahí a Rubalcaba, etc., y dije, hombre, no abandonar la Federación Socialista Catalana, ¿qué es eso de partido hermano? O sea, hay que saber que el PSOE no se presenta en Cataluña, es decir, PSOE no es un partido nacional, está hermanado con un partido protoseparatista, claro, eso es una... Pero en este momento, concretamente, el IZ es el que dicta.